Tiene lagos, montañas y unas vistas realmente increíbles. Mis amigos, bienvenidos a Bariloche. Recién llegado a Bariloche, mis amigos, a las 5 y media de la tarde y no hemos perdido el tiempo porque desde el aeropuerto nos vinimos a recorrer este lugar fantástico que vamos a ver ahora y que tiene la vista más linda de Bariloche y es uno de los lugares imperdibles al que debe venir. Se trata del Cerro Campanario. Tiene una aerosilla que la vamos a comenzar a disfrutar en este momento. Bueno, esta es la terraza superior que tiene aquí este Cerro Campanario. Y la vista es increíble porque uno puede ver el lago, incluso que se ven algunos barquitos, se ve gente que está disfrutando del día. El día está impresionante. Tengan en cuenta que estamos en la zona de Argentina y que, bueno, salvo en el verano, durante el resto del año la temperatura no es muy, muy elevada. Pero hoy en día, acá dice que es el tercer helado. Yo creo que se siente un poco más fresco por el tema del viento, pero que hay bastante viento. Pero si no, está bárbaro. El solcito está realmente muy lindo. Estoy con una cambera finita y tengo una remera nada más abajo. Pero miren, en la isla esa, las casas que hay. Las casas que hay para disfrutar. Hay gente que tiene una calidad de vida descomunal. Es impresionante, realmente. Y además, este verde fondo, las montañas. Y hay gente que viene a pasar un rato, se puede subir en la aerosilla y venir y quedarse toda una tarde y tomar aquí. Y el campanario tiene un montón de miradores, como el que estamos observando aquí. Y estos miradores, lógicamente, tienen una vista increíble. Uno no se cansa de decirlo, pero cuando te quedás un rato ahí, hay mucha gente que viene temprano y se queda un rato largo, o disfrutando del paisaje, mirando estos lugares. Es realmente increíble. Y además, si uno se mueve por aquí, hay una confitería. Una cafetería que uno puede venir y consumir, bueno, pizzas, empanadas, sándwiches, tostados, todo tipo de alimentos. Y también, además, tiene una vista bárbara aquí adentro. Lo que tiene este lugar, que además de consumir alimentos y bebidas, también puede disfrutar de una visual. Esto es muy concurrido en invierno, cuando hace frío y por ahí la gente no quiere estar tanto tiempo afuera, se queda aquí y lo observa desde este lugar. Cuando uno llega aquí al Cerro Campanario, se encuentra con este lugar, baja de la aerosilla, y se encuentra con esta sorprendente vista. Y empieza a encontrar esta serie de caminos, en los cuales uno va descubriendo distintas pistas o visuales de un mismo paisaje. Y cambian, les puedo asegurar que cambian. Los miradores son diferentes, y bueno, ahora estamos en primavera, pero en épocas fuertes de verano, invierno, esto está muy, muy concurrido. Y es realmente una locura de gente, pero fíjense lo lindo y agradable que es. En todos lados, en todos los sectores de aquí del Cerro Campanario, hay un montón de información, fotografías como estas, que si uno se mueve, levanta, va a ver que está la misma fotografía, pero por supuesto, las indicaciones que le explican a uno acerca del lugar donde estamos, que se puede observar y que se puede apreciar. Maravilloso. El Cerro Campanario tiene un montón de accesos, así como este, en la cual hay que atravesar muchas piedras, árboles y vegetación, muy agradable, muy lindo, y en el cual uno va a llegar a distintos miradores, algunos tipos de balcones, armados como balcones, o también algunos otros que son escenarios naturales, increíble realmente. Cuando uno va hacia los balcones para observar, tiene estos recorridos, estos caminos de subida, de bajada, algunos son un poquito más complicados y otros, como este que agarre más accesible, por ahí para las personas que les cuesta un poquito subir, y se mezcla entre los bosques, estos olores, riquísimos realmente. Bueno, hay que tener un poquito de cuidado para caminar, pero les digo que es sumamente accesible para cualquiera, cualquier edad, cualquier persona, puede venir, no hay ningún tipo de problema. Bueno, aquí estamos junto a Carolina, de la provincia de Rio Negro, bueno, ¿todo listo para bajar? ¿Te da miedo, caro, esto? Para nada, es muy sencillito. ¿Sí? Ahí vamos. Yo voy a dejar la cámara acá, y lo que les pido es que disfruten y observen la vista, porque es increíble, y más en esta época del año de colores, donde se puede ver el brazo acá de este lago, uno está rodeado de lagos en este lugar. Después de bajar del Cerro Campanario, seguí mi primer día en Bariloche. Tomamos la hermosa Avenida Bustillo, y luego la Ruta 82, hasta llegar al Lago Gutiérrez. Un camino muy lindo, más en verano, cuando el sol cae tarde y las retamas lucen su fuerte amarillo. Nuestra recorrida continúa en este lugar increíble. Miren lo que es esto. Esto es el Lago Gutiérrez. Es uno de los lagos más bonitos que tiene la zona de Bariloche. Fíjense lo que es encima de la caída del sol y el atardecer atrás de la montaña. Hay algunas casas que rodean al lago, pero el agua está un poco fresca. Ahora quieren que hagamos algunos entretenimientos, diversiones aquí, como relajarnos en el agua. Pero veremos, veremos si nos animamos. Pero fíjense lo que es el lugar. Qué bárbaro. Qué lugar. Bien. ¿Remaron alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Cómo tienen la experiencia? Mínima. No, no. Perfecto. Yo voy a dar una explicación básica. Para los que ya saben, por ahí quizás es la necesidad básica, pero para los que no, para que lo entiendan. Bueno, está todo listo para que en minutos empecemos a subirnos estos kayaks y a salir. Hay algunos compañeros, amigos que están ahí, fíjense que han salido. Y está cayendo el sol, la verdad que está bárbaro, porque con la caída del sol, lo que sí debe estar muy frío es el agua. Pero bueno, vamos a ver si en esto podemos andar a algún lado. Yo me animo, por lo menos algo vamos a ver, vamos a tomar algunas imágenes. Bueno, estoy en el medio del lago y es realmente impresionante. Estoy en un kayak, fíjense, me viene yo mismo remando y aquí estamos. Y aquí detrás de mí se puede ver el bosque y si uno gira un poquito más y va hacia otros lugares, se pueden ver, por supuesto. Los bosques, el lago, qué bárbaro, qué lugar, impresionante. Y así, con la caída de la tarde, cerré mi primer día en Bariloche. Un atardecer inolvidable, un momento único para una provincia que lo tiene todo. Chao Sol, prometeme que mañana volvés. Bueno, estamos en el lago Moreno. Fíjense lo que es la visual, fíjense lo que es este lugar, es increíblemente lindo. Estamos aquí todos bien calladitos. Muchos fotógrafos, compañeros, amigos, periodistas. Estamos porque hay un cóndor que está dando vueltas. Muchos fotógrafos, compañeros, amigos, etc. Several horas más attivadas. No. Todos. 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 abeauftra. entender.